esta aquí la policía de bonico agrediendo a los ciudadanos agrediendo a los ciudadanos agrediendo a los ciudadanos a ti bonico este con la lágrima en el ojo eso es lo que yo quiero que tu hable eso es lo que yo quiero que tú no yo no quiero nada yo no quiero nada no 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 pa que si yo no he sabido pero tú no he sabido que mi amigo ahí yo he sabido ahí yo he sabido Ahí yo he sabido ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame, dame, dame!